Y bueno gente, ¿cómo están? Yo soy ElioGamers y bueno, vamos a aprovechar para grabar aquí un poquito y platicar sobre la final de Champions antes de que vuelva a trabajar. Bueno gente, la final de Champions la verdad fue un partido muy peleado, muy físico, si no tanto técnico, pero al final la técnica se inclina más para el Manchester City. Ahorita les voy a platicar por qué se inclina más para el Manchester City y al final lo termina ganando el Manchester City porque es mejor equipo, tiene mejores jugadores, un mejor entrenador como lo es Pep Guardiola. Pero esto no quita mérito a lo que hizo el Inter, la verdad el Inter jugó un muy buen partido frente a un gigante y bueno, yo me esperaba una final así. Yo sé que muchos esperaban que el Manchester City goleara al Inter, pero la verdad no iba a ser así gente, las finales son de mucho cuidado, de mucho pensar, de mover las piezas, como si estuvieras jugando un ajedrez, el que menos se equivoca es el que más ganas. También el fútbol es así de errores y aciertos, también de genialidades, pero bueno, apareció una genialidad de Rodrigo. Hay que, uff, que ese disparo, la verdad, como la aprende gente para hacer esa comba. Yo que soy de México les voy a decir que, no sé en ustedes, pero yo ese tipo de golpeo de balón lo veo muy pocas veces en México. En la Liga Mexicana, muy pocas veces, claro que lo veo, pero pareciera que a ese tipo de jugadores es como que muy rutinario. Ya sé que me van a decir, no, que la Liga de Brasil, sí, lamentablemente no he podido ver la Liga de Brasil, pero voy a empezar a verla porque la verdad hay mucho talento ahí. Pero bueno, volviendo al tema, gente, el Bayern Mürich, no, el Bayern Mürich todavía lo traigo, les iba a sacar el tema del sextete. Ok, el Manchester City, gente, varios amigos me preguntaban de que si tú crees que, varios me decían, Oye, Elio, ¿y tú crees que Manchester City puede ir por el sextete? Y la verdad, yo creo que sí, gente, yo creo que Manchester City está encaminado para ganar el sextete. Y bueno, gente, estos son los, el camino que le falta al Manchester City para poder ganar el sextete, ok. Tendría que ganarle la Copa al Arsenal, que yo la verdad lo veo muy factible, yo sí creo que va a salir victorioso el Manchester City. Tendría que ganarle la Supercopa de Europa al Sevilla, no sé cuándo es ese juego, pero la verdad es que va a estar súper bueno. Yo la verdad también lo veo muy, muy, muy factible, yo creo que sí viene ganando el Manchester City. Tendría que ganar la Copa del Mundial de Clubes, el mundialito, como le dicen los europeos. Yo creo que si tú eres español, sí, tú le vas a decir el mundialito, pero para acá es mundial de clubes, la verdad, causa mucha expectativa cuando un equipo de CONCACAF se enfrenta al de Champions. Yo creo que también al sudamericano. Sudamericano lo ven como una final, como un matar o morir. Pero bueno, gente, el Mundial de Clubes yo también lo veo muy factible. Por ahí se podría dar el escenario de que un equipo pudiera vencer al Manchester City en el Mundial de Clubes. ¿Cuáles son estos escenarios? No sé, de que no lo conozca, de que el Manchester City... Bueno, yo no creo que el Manchester City no tiene por qué analizar o desmenuzar el juego o el trabajo que haga un equipo que vaya a un Mundial de Clubes. Normalmente no es así los equipos europeos, porque saben que con un suplido les pueden ganar. La verdad, yo la única forma en la que veo que un equipo en un Mundial de Clubes le gana el Manchester City es esa, porque no lo conoce y aprovechen eso. Un tipo, no sé si recuerdan el partido de Liverpool contra el Monterrey, en realidad es contra Liverpool, ya hace un par de años, fue en el 2019, que wow, todo México nos quedamos expectantes porque parecía que se le podía ganar, parecía que se le podría venir el ridículo a Jorgen Kropp, pero no, de una tuvo que modificar y bueno, al final lo terminó ganando con un gol de Firmino, casi en los últimos minutos y bueno, nos mandó al tercer lugar, pero la verdad, en ese gol sí hubo un trago amargo por parte de México, de CONCACAF, porque parecía, parecía que un equipo mexicano o un equipo de CONCACAF iba a vencer en ese entonces el campeón de la UEFA Champions League. Pero bueno, yo solamente lo veo de esa forma, gente, que el equipo ya sea de CONCACAF, el León, que muchas felicidades a León, es su primer título internacional, que el Manchester City no conozca, no se ponga a desmenuzar, se confíe o también en este caso sea el africano, sea el africano o el sudamericano que todavía está en la Copa Libertadores, no sé quién la vaya a ganar, gente, yo creo que posiblemente un brasileño, no sé, Palmeiras puede con Endry, con sus jugadores estrella que tiene, la verdad, Webberton se me hace un porterazo, puede ser Fluminense, no sé, Flamengo, a mí la verdad, honestamente, a mí me encantaría que fuera el ganador de la Libertadores, me gustaría que fuera el Boca Juniors, yo tengo ahí por ahí algunos amigos argentinos, y ellos son de Boca, la verdad, sí me gustaría, porque bueno, ya tienen un buen tiempo, yo creo que en la final reciente fue muy dolorosa contra River, pero yo creo que ya merecen una Copa Libertadores, la verdad, a mí honestamente me encantaría que fuera el Boca Juniors, o imagínense ahí un golpe de poder a poder, León contra Boca, o Boca contra el Manchester City en la final, o León en la final contra el Manchester City, la verdad, estaría súper, súper genial, ya quiero ver ese Mundial de Clubes, y obviamente voy a estar dándole las mejores de las vidrias al Club León, pero sí, yo siento que el Manchester City es el que va a terminar ganándolo, a menos, a menos de que alguien haga la hombrada y le quite el sextete, se imaginen que, no sé, Boca en la final, le quite la posibilidad del sextete al Manchester City en la final, no sé, la verdad va a estar muy cardíaco, va a ser un muy buen partido, las tres competiciones, los dos partidos que se vienen, Manchester City contra Arsenal, el City contra Sevilla, muchos se quejaron de la final de la Champions, pero bueno gente, las finales de la Champions son así, son muy peleadas y muy físicas y a veces muy trabadas.